Ojo, Mariana. Otra vez, otra vez, otra vez los incidentes, otra vez la policía que corre a los manifestantes, lo que yo les decía, habían tomado oposición, otra vez, no, liberan por completo todo, liberan por completo todo, ahí los corren, ahí empiezan, liberan todo, liberan todo, empujaron a los manifestantes, ojo que los están llevando hacia los móviles de televisión sobre la avenida ahora Callao, se corta el tránsito sobre Callao, la policía que avanza los empieza a correr con los escudos, hay un cara a cara con los primeros manifestantes que están adelante. Ojo que la gente se está viniendo sobre Callao, se está viniendo sobre corriente hasta llegar a este punto, y ustedes ven, se vienen sobre los automovilistas, esto se ha complicado y mucho, la policía que ha avanzado, yo les decía que habían tomado oposición como para correr literalmente a la gente, que ahora se vino sobre la avenida Callao, y ahora el corte es total de las dos avenidas, porque la policía tomó, es total, es total, porque la policía se vino en diagonal hacia la gente, primero de frente y ahí vuelve a avanzar, ahí vuelve a avanzar, los están corriendo, los quieren sacar sobre la vereda, empiezan a pelear cara a cara, vuelan los palos, caen algunos manifestantes, el gas pimienta, sobre la cara de la gente, allí hay entremezclados mujeres y trabajadores, los empiezan a correr y a empujar sobre Callao, ya han liberado corrientes, ahora los autos empiezan a pasar por corrientes, pero a la gente la están arriando y llevando sobre Callao, y los van empujando, así, los van corriendo hacia atrás, ustedes ven el accionar de la policía de la ciudad con los escudos, y el gas pimienta, en algunos casos peleando cara a cara con los manifestantes, una situación que la veníamos advirtiendo, porque habían tomado los policías que bajaron de los colectivos, los colectivos, lo primero que hicieron es abrirse pasos sobre la avenida Corrientes, tomar posición por delante de la gente, y de ahí empezar a empujar con los escudos y con el gas pimienta, justamente para empezar a correrlos, pero ahora lo que era una protesta sobre la avenida Corrientes, ahora es sobre Callao, porque la gente ha quedado en este lugar, la gente ha quedado sobre este lugar, y están siendo arreados, corridos, de a poco, hacia este punto, pero lo que teníamos sobre Corrientes, ahora lo tenemos sobre Callao.